Maranto, bienvenido a Programa Satélite, te habla Karina González. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Karina, buenas tardes. Un saludo muy especial para ti y para todos los que están conectados a tu programa. Y bueno, muy bien, gracias a Dios. Oye, ayer vimos de verdad a un junior bastante energético, con mucha energía, pero hay algo que me llamó muchísimo la atención. Es la primera vez que te veo dar un abrazo así de alegría y fuerte con tus jugadores. Cuéntanos un poco qué significó ese abrazo para ti y para los jugadores. No, yo creo que quizás de pronto no nos enfoca muchas veces la cámara, pero nosotros con los muchachos creo que tenemos una muy buena relación. Creo que ante Pereira también el gol de Dani viene y nos abrazamos. Bueno, estamos a veces sufriendo de más porque no aparecen los resultados que todos deseamos. Y sin duda cuando aparecen estos goles que nos liberan un poco, pues también entendemos que esto hace parte de todo, ¿no? Pero son momentos que quizás se ven más a través de... Cuando no aparecen las cámaras y casualmente el otro día pues el gol fue en esa portería, estaba cerca y todos vinieron hacia mí. No, creo que la relación siempre ha sido muy buena con ellos y quisimos compartir una alegría que para nosotros en ese momento era muy importante. Sí. Otra cosita, Amaranto, es el hecho de que tú fuiste jugador, un jugador exitoso, también tuviste la experiencia internacional que muchos de los jugadores que tienes ahora la han tenido. Y en algún momento dijiste que el jugador a veces no entiende muy bien sobre el fútbol, es egoísta. Bueno, ¿cómo haces tú? Bueno, teniendo eso como base, ¿no? Sabiendo cómo son los jugadores que a veces a todos no los puedes tener contentos. ¿Cómo ha sido el hecho ahora tú como técnico de manejar ese ambiente, de pronto ese egoísmo y tenerlos de alguna manera todos conectados en una misma onda? Bueno, me gustaría que empieguemos un poco más cuál fue el contexto, porque cuando hablamos de egoísta me parece que eso se puede interpretar de muchas maneras. Yo no sé si tú recuerdas cuál fue el contexto de la conversación, porque no es el hablar de egoísta, creo que hay que tener mucho cuidado con ello. Nosotros estamos en un momento de mucha sensibilidad, entonces sí me gustaría, si recuerdas cuál fue el contexto de la conversación, un poco para explicarte qué quise decir en ese momento. Sí, hiciste una entrevista hablando un poco de tu vida, sobre todo cuando te retiraste al final, cuando tú te retiraste, que te sentiste un poco, decir, se siente un poco solo, porque ya uno no forma parte de un equipo como tal, y tú decías que a veces los jugadores se sentían así, o sea, proyectaban ese egoísmo, ¿no?, por querer hacer de pronto un pase para gol y no compartirlo con su compañero, o demostrarse que es mucho mejor que el otro, entonces, era algo así referente, digamos, a eso que tú experimentaste en algún momento, ¿no? No, cuando yo quizás hablo de esa parte egoísta, quizás me refiero más a que en algún momento algún futbolista que sale de la cancha y quiere seguir jugando, ¿no?, yo creo que un poco de eso tenemos todos, otra cosa es que el egoísmo lo llevemos, este, digamos, a una situación más de querer, este, beneficiarme yo por encima de todo, ¿no?, yo creo que hay una gran diferencia entre una cosa y la otra, cuando yo habló un poco de, y en ese contexto hablaba yo de, digamos, de muchas veces, está claro que uno de pronto hay situaciones internas, con las que uno convive, con las que uno de pronto no se siente cómodo, este, haciendo partícipe a otras personas, quizás fue el contexto de la, recuerdo un poco de la entrevista, más que todo porque hablaba de la soledad que sentí en ese momento, ¿no? Sí. Pero no, en este caso es diferente, yo creo que nosotros, ir haciendo referencia a esa parte de egoísta, el entrenador tiene que pensar en muchísimas situaciones, en muchísimas situaciones, este, tiene que asignar un montón de cosas, y de pronto es cierto que el futbolista mira por su propio yo dentro de lo que es jugar. Sí. Pero bueno, nosotros no nos podemos quedar simplemente con situaciones específicas, nosotros tenemos que ver cuál es el contexto del partido, tenemos que ver las características de los futbolistas, cómo están físicamente, hay un montón de detalles los que tenemos que tener en cuenta para poder preparar el mejor partido que nosotros consideramos que puede salir. Esto, muchas veces, estamos acertados en esas consideraciones, en ese planteamiento, y otras veces no, pero créeme que lo hacemos con la mayor intención de beneficiar, en este caso, el colectivo que termina siendo más importante que todo. No, y se nota porque, de todos modos, hemos visto cómo tú has hecho varias fórmulas, algunas han dado resultado, otras, de pronto no tanto, pero vemos ese afán tuyo de tratar de buscar esa armonía en el equipo, y por lo menos así, así lo vimos el día de ayer. Yo sé que el resto de mis compañeros tienen varias preguntas para ti, le voy a dar pase a ellos. Adelante. Buenas tardes, profesor Amaranto Pérez, mucho gusto hablar contigo. Te quería preguntar sobre esa relación con Teo, y cómo es dirigir un jugador con Teo, como Teo, que una vez yo escuché al profesor Sudo López hablar de dirigir a Maradona cuando era joven, que Maradona era un jugador que siempre, por lo menos en la cancha, tomaba la decisión correcta. ¿Te sientes algo parecido en manejar a Teo como jugador? Porque obviamente tienen esa relación como ex compañero, pero sí, cuéntanos un poquito de la dinámica. Bueno, me gustaría saber tu nombre, ¿cómo te llamas? Perdón. Oh, Mateo, perdón. Hola, hola Mateo. Bueno, yo creo que Teo, sin duda, de los futbolistas hoy por hoy, quizás a nivel nacional, de los referentes, ¿no? Sí. Yo a Teo he tenido la suerte de tenerlo de compañero de equipo y de selección, y algunas veces en mi entrevista como jugador siempre me he referido a Teo como uno de los jugadores más inteligentes con los que yo he jugado. Eso no, yo creo que no hay ninguna duda, y no es que lo diga yo, sino que yo creo que es así. Es un futbolista muy inteligente, que es muy competitivo, que yo creo que también muchas veces funciona a través de esos retos que tú le marcas, y él encuentra una motivación más, un plus más. Es un jugador que es hincha de junior, que ama esta institución, y desde ese punto de vista me parece que suma mucho. Después, con Teo, teniendo en cuenta que también ya cumpliendo una edad, intentamos sobre todo ese segundo partido, que después de un partido cuando hay dos días para jugar el tercero, intentamos que llegue a los mejores términos. Muchas veces decidimos que salga para el segundo tiempo, donde esté un poco más fresco. Claro. Pero con él la relación ha sido magnífica hasta ahora, yo creo que hay mucho respeto de parte y parte, intentamos que él esté cómodo como el resto de los jugadores, e insisto, a día de hoy yo creo que todo ha ido marchando perfectamente, y deseamos que lo que queda siga siendo de la misma manera. Profesor, ¿cuál ha sido la parte más difícil de asumir ahora este puesto de director técnico? ¿Establecer quizás tu idea futbolística, o establecer como una cultura diferente, o quizás solo mantener lo que ya estaba ahí? Bueno, a ver, a mí me parece que es una pregunta muy, muy importante. Desde que yo asumí el equipo, es tan largo, yo venía trabajando al lado de Julio, ¿cierto? Pero al final, cada entrenador tiene una forma de trabajar, ¿no? Julio tiene una forma que a través de los años le ha dado mucho éxito, y yo agarro un equipo donde ya no hubo manera de tener una semana larga de poder trabajar. ¿Qué quiere decir con esto? Que al final lo que hemos optado es, por darle continuidad a un proyecto que ya se había iniciado, sin embargo, creo que intentamos ahora muchas veces arriesgar, salir un poco más desde atrás, con balón dominado, y esto genera, lógicamente, alguna confusión, sobre todo en el juego. Lo más difícil de esto ha sido que somos el equipo a día de hoy que más partidos hemos jugado y que menos tiempo hemos tenido de entrenar, entonces, eso condiciona demasiado, ¿no? Muchas veces, y dentro de esos cambios que suelen haber, muchas veces juegan un central con el otro, y que no se mantiene, digamos, un equipo regular o un equipo llamado titular, si le quieren decir de esa manera, es debido a que tenemos demasiados partidos, viajes muy largos, jugadores que juegan tres, cuatro partidos, hay que darle descanso, porque entre partido y partido hay un montón de golpes, situaciones, riesgos de lesiones que nos obligan, de alguna manera, a tener que cambiar. Entonces, quizás muchas veces el periodista este tipo de cosas no las tiene en cuenta, pero nosotros sí tenemos que preservar la salud del jugador, porque para nosotros es mucho más importante, independiente de la necesidad que hay que ganar, de que un jugador se pierda un partido y no que se nos quede por fuera tres o cuatro partidos. Entonces, es cierto que no hemos podido, digamos, encontrar ese fútbol que a mí me gusta y que la gente quiere, pero hay circunstancias también que nos han obligado de pronto a no encontrar esa forma que nos gustaría a todos. Sí, un punto muy importante, incluso te iba a preguntar sobre eso, quizás, qué le faltaba, sí, qué le falta al equipo para llegar a ese fútbol fluido, porque obviamente lo teso de manejar un equipo como Junior es que no solo los fanáticos exigen los resultados, pero también un estilo de jugar atractivo. Y entonces, ¿tú crees que realmente es por tener que rotar tanto y este calendario tan teso que obviamente les toca en parte por la pandemia? No, yo creo que gran parte de quizás esa falta de regularidad en el juego está claro que es mi responsabilidad. Yo no quiero que esto se tome como una excusa y que solamente por esto no hemos podido hacer otras cosas, para nada. Uno aquí intenta ser muy cuidadoso con lo que dice porque parece que a veces uno está evitando hacerse responsable de cosas. No, no es eso. Nosotros, como te digo, a mí personalmente, yo toda la vida me he movido en un ambiente de mucha exigencia y yo creo que a nosotros tienen que exigir cuando estar en Junior, quien viene a Junior tiene que convivir con esa exigencia, eso está claro. Pero hoy la obligación, lógicamente, de tener que ganar, de ir muy forzados a cada partido con la obligación que es de ganar, hay momentos en donde casi que priorizan más el resultado que otra cosa, ¿no? Porque ganar te permite tener un poco más de tiempo y no es lo mismo corregir ganando que corregir perdiendo. Entonces, esto es algo con lo que hemos intentado, digamos, resolver a través del resultado, pero está claro que también para ver una idea de algún entrenador, tú necesitas una gran cantidad de sesiones de entrenamiento. Eso nos parece de la noche a la mañana, el tener buenos jugadores no es suficiente. Es decir, en una o dos semanas no haces un equipo ideal. El fútbol es más complicado que eso, aunque muchas veces esto suena un poco como excusa. No, 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 completamente. No, definitivamente. Pero antes de darle paso, yo sé que Benjamín Gutiérrez y Juan Carlos Rocha tienen preguntas también. Yo le quiero hacer una pregunta que le hice una vez al Coroncoro Perea sobre la gente de Turbo. Escuché una vez que la gente de Turbo se siente más costeño que Paisa. ¿Eso es verdad o es una mentira? Bueno, eso depende, ¿no? Sí es cierto que nosotros, en Urabá, y más específica en Turbo, tenemos más costumbres costeñas que Paisa. ¿Por qué? Porque se escucha mucho la champeta, se escucha mucho el reggaetón, el calor, la humedad con la que convivimos es muy parecida. Entonces, en Turbo específicamente, yo creo que sí. Ahora, si nos trasladamos hasta apartado, me parece que ya somos más parecidos a la gente de Medellín que a la gente de acá. Yo creo que Urabá tiene esa ventaja, ¿no? Desde una región bastante pequeña, quizás verse representado por los diferentes departamentos. Es interesante porque el Coroncoro nos dijo que él se sentía más Paisa. Y que era por la carretera, que antes se sentían más costeños porque no había la carretera de Medellín. Así nos dijo, es verdad. Puede ser, puede ser, seguro. Con el saludo cordial, profesor Amaranto, le saludo a Juan Carlos Rocha. Quisiera preguntarte, profesor Amaranto, ¿cómo te has sentido en Barranquilla? Aquí dirigiendo Barranquilla, la gente, los directivos, ¿cómo ha sido todo ese entorno? Ahora como director técnico del Junior, acá en la ciudad de Barranquilla. Bueno, Juan, muy bien. Yo siempre, desde que llegué lo dije, cuando Julio me invita a mí que haga parte de su cuerpo técnico y llegué, pues la gente en la calle, a pesar de que salgo poco porque aquí hay muchísimo trabajo. Siempre ha mostrado admiración hacia lo que pudo haber hecho, digamos, a través de mi carrera deportiva y más cercano a la selección, ¿no? Hoy es cierto que cambia un poco, pero sigo recibiendo ese cariño de la gente porque al final muchas veces no es la persona, en este caso como entrenador, sino la figura de entrenador. La gente quiere al Junior, quiere la respuesta y es normal que la pasión los lleve a veces de pronto a desesperarse un poco. Pero en términos generales, las sensaciones mías acá hasta el momento han sido magníficas y hacemos todo lo posible, ¿no? Para a través de ahora de un rol diferente poder darle esa alegría a todos los junioristas. Amaranto, tengo entendido que parte de tu familia está en España. ¿Cómo manejan eso, esas largas distancias? No, mi familia está toda en España. Mi esposa y mis hijos están en España. De hecho, cuando el profesor Julio me llama y me invita, yo radico en España. Nosotros hacemos vida en España. Sí. Pero es cierto que también cada seis meses vengo al país. Estoy pendiente de algunas cosas que tengo acá y no ha sido lógicamente fácil, ¿no? Yo creo que esta pandemia nos ha tomado por sorpresa a todos. Sí. Hay algunos que lo han podido agarrar en familia, que es mucho más llevadero. Pero bueno, al final también somos gente de fútbol que hemos estado ausentes por muchos momentos en ese entorno familiar. Sí. Y al final nos adaptamos, pero está claro que estar lejos de la familia durante casi un año ya no es nada fácil para ninguno. Profesor, ¿qué dice tu pareja cuando le manda fotos desde el calor de Barranquilla? Me imagino que están pasando por frío allá en España. Sí, en España ya hace frío en estos momentos. No, mi esposa está bien. Mi esposa, si ustedes saben, para los que no sepan, ha sido deportista. Toda su vida, sí. Ella comprende, mis hijos por suerte comprenden que muchas veces hay que asentarse de casa, por un lado. Pero lo que no es normal es que ya por tanto tiempo están cómodos de conocer, digamos, o de haber convivido con estas situaciones de ausencia. Y en este caso, lógicamente, la familia ayuda mucho. No es lo mismo cuando tienes una esposa o unos hijos que no están acostumbrados, que no les gusta el fútbol, es mucho más difícil. Eso no quiere decir que sea nada cómodo, porque claro, el entorno familiar, yo creo que hoy yo me estoy perdiendo, por ejemplo, de ver crecer a mi hija. Mi hija no me vio jugar al fútbol y algún día me hizo poner mucha sensibilidad porque ella dice que estaba muy triste porque no me vio jugar al fútbol y sus hermanos sí. Entonces hay muchas cosas también de esas que te vas perdiendo. Pero yo creo que la pasión por este nuevo camino que hemos escogido nos lleva mucho, pero también la comprensión familiar también es un punto muy importante. Por suerte ahora cuando se abran las fronteras, creo que van a venir. Ah, qué bueno. Y eso es un alivio, es una ayuda. Pero bueno, nos adaptamos. Al final nosotros los que estamos en el medio del fútbol, del deporte, sabemos que estas cosas pasan e intentamos, lógicamente, adaptarnos a ellas. Tú eres un hombre que ha demostrado que se puede adaptar, que lucha por lo que quiere. Y me imagino que tu familia tiene esa fuerza también, porque ambos deportistas, imagínate esa mentalidad de guerrero que ambos tienen que tener para poder sobresalir, ¿no? Porque la competencia es bastante grande allá afuera. Y lo que le puedes decir a tu hija es que, obviamente es una lástima que no te pudo ver como jugador, pero la carrera normalmente de un técnico es más largo que de un jugador. Totalmente. Entonces, bueno, ahí hay algo positivo que puedes sacar de la situación. Pero la carrera de entrenadores es diferente. Sí, sí, sí. Porque nosotros los entrenadores, nuestros familiares van a estar más rodeados de insultos. Eso sí, es verdad. Es totalmente diferente. Entonces, en tu etapa de jugador, yo sí creo que hay un contexto totalmente diferente. Pero bueno, es lo que hemos escogido, ¿no? De repente, ojalá tengamos una carrera como entrenador donde haya más alegría que cosas negativas. Y bueno, estamos convencidos de que así será. Esperemos, lógicamente, pues, que los niños a través del tiempo empiecen a comprender y entiendan que hay muchas cosas que no son quizás como todos quisiéramos. Pero en términos generales te quiero decir que mi familia está contenta con lo que estamos haciendo y eso para mí es un plus. Benjamín Gutiérrez. Buenas tardes, profe. Primero que todo, saludos y felicitarlo por una buena labor que está haciendo. Es el segundo equipo que usted toma. Primero fue Leones y ahora Junior. Háblenos un poco de Juan José Perea, su hijo. Recordemos que él está en Atlético de Madrid. Y para los que no saben, ya este jugador hace parte de la plantilla B del equipo Atlético de Madrid. Entonces, háblenos un poco de qué juega, en qué se posiciona, todo esto. Y también para preguntarle por el tema de una frase que usted dijo que fue revolución en todo el país. El fútbol colombiano le falta intensidad y los resultados se están dando. Solamente tenemos dos participantes en copas internacionales. Profe, ¿cuál es su consejo o su granito de arena para superar esto y volver a venir a Colombia en los sitios de honor del fútbol internacional? Bueno, te cuento. Mi hijo Juan David, hace poco cumplió la mayoría de edad. Es cierto que es un joven ya que toda su carrera deportiva, toda su niñez o adolescencia la ha construido en un contexto totalmente diferente. En un club con una organización totalmente diferente a lo que puede ser el medio nuestro. Yo no digo si mejor o peor, porque ya estaríamos un poco a eso es subjetivo. Pero sí diferente a lo que nosotros quizás queremos apuntar. Y a través del tiempo se ha ido convirtiendo en un jugador que parece que es una apuesta del club. Creo que tiene la ventaja de dedicarse solamente a estudiar y a entrenar. Le apasiona y ha nacido en un contexto de una familia deportiva. A partir de ahí parece que es un niño bastante equilibrado. Una persona que más o menos tiene claro lo que busca y lo que necesita para poder trascender. Es un jugador que juega por la banda, es extremo, característica totalmente diferente a la del papá. El papá era más defensivo, él es mucho más ofensivo. Y bueno, de momento va bien, va bien enfocado. Yo creo que tiene claro en la cabeza qué es lo que quiere. Y nosotros como familia, padres, lo que hacemos es orientarlo. Pero bueno, al final en el fútbol es muy difícil y esperamos lógicamente que pueda triunfar. Pero es una cosa muy complicada. Sí, claro que sí. Con relación a lo otro, lo que yo dije la otra vez, yo creo que no hay una sola cosa que cambie el fútbol. Me parece que nosotros tenemos que pensar en qué es lo que queremos. Porque muchas veces nosotros comparamos nuestro medio con lo que es el fútbol europeo. Pero comparaciones sin tener datos, sin saber más. Y el error es ese. Para mí, el fútbol nuestro, lo arreglamos los entrenadores, lo arreglamos la prensa, lo arreglamos los árbitros, lo arreglamos las competiciones. Es todo un país que tiene que aportar para ver cómo arreglamos nosotros, en este caso, el fútbol. Entonces, no le echemos la culpa solamente a los entrenadores, no le echemos la culpa solamente a los dirigentes, no le echemos la culpa solamente a los periodistas. No, somos todos los que tenemos que caminar en una misma dirección, porque al final todos hacemos parte de esto. Cuando yo dije que al fútbol no le falta intensidad, la palabra intensidad en el fútbol es muy amplia. Intensidad no solamente es correr, intensidad es pensar también. Entonces, tendríamos ya en un mundo donde habría que empezar a explicar muchas cosas que a veces son medio complejas. Pero sin duda, con lo que quiero que te quede es que todos los que hacemos parte del fútbol tenemos que revisarnos para ver cuál es la orientación que le queremos dar. Porque no es lo mismo cuando un periodista dice algo sobre un contexto determinado a cuando un periodista dice algo porque él cree que es así y hay otra información que no maneja. Entonces, son muchos detalles que yo creo que al final requieren de mucho análisis. Sí, profesor, completamente de acuerdo contigo, porque una cosa es analizar el resultado y otra cosa es analizar el proceso. Obviamente, teniendo procesos diferentes vas a tener resultados diferentes y las cosas que se hacen en Europa tienen un proceso muy diferente. Pero mi pregunta para ti, para quizás hacerte continuar con este tema, es cuál sería, por lo menos en tu opinión, el primer paso. Porque como tú dijiste, hay muchos factores y es un tema muy complicado. Pero cuál sería como el primer paso más obvio para ti para comenzar en ese camino a la mejoría. Yo diría, y quizás puede que, es decir, que sea mi verdad, no la verdad, ¿cierto? No la verdad, Pelá. Exactamente, es lo que yo pienso que se podría empezar. Primero, nosotros hablamos de que hay proyectos en divisiones menores. A mí me parece que los proyectos en divisiones menores no existen en nuestro país. Sí. Uno puede hablar de proyectos, pero al final tenemos que revisar qué cosas son proyectos. Si nosotros queremos hablar de fútbol y hay equipos que no tienen canchas para entrenar, nosotros podemos hablar de proyectos. Podemos hablar de intenciones de proyectos, ¿cierto? Después, tenemos formadores realmente, tenemos gente en las divisiones menores que están trabajando, no solamente para poder ganar partidos, y que esto les abra una oportunidad de ir a dirigir más arriba y mejorar su economía, porque hay entrenadores que en fútbol base que lo que quieren es ganar, y a través del ganar partidos, esto les abre una ventana para poder dirigir arriba. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que revisar. Nosotros, como club, qué es lo que queremos, qué tipo de fútbol queremos, qué tipo de jugadores queremos formar. Entonces, te he dado un detalle, y hay muchísimos detalles de los que yo pienso, ¿no? Porque cuando yo estuve en mi proceso de hacer el curso de entrenador, te mandan a clubes organizados, te enseñan a planificar, hay una metodología muy clara, y sobre esa metodología se forman los futbolistas, con entrenadores que tienen muy claro qué es lo que necesitan entrenar. Entonces, estamos hablando de empresas que están debidamente estructuradas, y al final, no solamente el futbolista, sino el juego como tal, termina mejorando. Entonces, no sé, son pequeños detalles que te puedo dar, pero detrás de eso hay otras cosas que son muy grandes, y que terminan en el tiempo, pues, entregándonos jugadores, no solamente con otra formación futbolística, sino con otra formación intelectual, que es otra cosa de las que yo pienso que aquí hace falta mucho, ¿no? Cómo le exigimos a nuestros deportistas que en la edad de más temprano, más temprana, tengan que ir al colegio. Es una preparación general la que yo considero que tendríamos que hacer. Profesor, mucha gente se pregunta, ¿cómo hace Amaranto Pérez para dirigir a este junior? Por decirlo así, muchas veces usted acaba de manifestar, varía la nómina a raíz de los muchos partidos, pero la pregunta es, de pronto, el caso Borja, por lo menos Borja últimamente ha sido un buen suplente, es decir, sale o rinde más ingresando en el partido cuando comienza de titular, porque hace goles. ¿Es muy difícil, por decirlo así, o cuál es el secreto para administrar esta nómina del junior de Barranquilla? Y la segunda pregunta, que preguntan por aquí los oyentes, ¿qué pasa con José Luis Chunga, que en los últimos dos partidos no ha estado en la nómina de convocados? Bueno, yo creo que es un reto. Cuando tienen jugadores como Borja, como Teo, que es un futbolista que tienen un presente muy interesante, que tienen una fuerza de cara al aficionado, de cara al periodismo, esto es un reto muy grande, ¿no? Porque de repente tienen que convencer más al jugador en que muchas veces es más importante que te dé 30, 40 minutos a máximo nivel y no que tenga 90 minutos, porque yo lo que he escuchado desde que llegué acá es que el junior tiene dos equipos, pero de repente nos escandalizamos cuando rotamos a alguien o cuando tenemos la necesidad de poner a alguien. Entonces, no sé si tenemos dos equipos o no, ahí me queda la duda. Pero sí es estimulante poder sentarse con ellos, convencerlos del por qué esta vez no entra, por qué prefiero que entre otro, no es fácil, porque el futbolista lógicamente quiere jugar y no entiende esas razones. Pero también mi obligación como entrenador es entender que mi toma de decisiones tiene que estar por encima de las individualidades. Y en ese sentido nos podemos equivocar y podemos acertar. Pero lo que sí hay respeto máximo hacia todos ellos, ¿no? Para mí sería mucho más fácil coger a los posibles titulares y ponerlos y me quito un problema de encima, pero yo no creo en eso. Y no porque sea capricho mío, sino porque hay situaciones, datos, etcétera, etcétera, que me ayudan a entender por qué muchas veces entra uno y no otro. Y está claro que hay mucha gente que lo ve de otra manera y a partir de ahí puede aparecer mucha controversia. Pero en ese sentido creo que estamos abobrando de buena manera y acá no tenemos nada en contra de nadie, sino a favor de Junior. Bueno, ya para terminar, profesor, ¿qué podemos esperar en los próximos partidos del Junior? Bueno, con respecto a lo de Chunga, Chunga ha estado lesionado, ha recibido, creo que tiene una distensión y debido a ello ha salido la convocatoria. De Junior esperamos que cierre la clasificación, vamos a tener un partido dificilísimo contra Jaguares. Sí, que también se está jugando cosas muy importantes. Nosotros hoy tenemos jugadores muy cansados al borde ya de la lesión, jugadores que han tenido que participar mucho más. Y quizás ahí vamos a tener alguna dificultad con uno, no, no, pero esperamos poder decidir en lo que consideramos que son los mejores para ese partido y poder ganar y cerrar la clasificación. Bueno, y para concluir nuestra entrevista me gustaría que mandaras un mensaje a esa gente joven que te escucha, que de todos modos conoce tu historia y sabe el empuje que tú has tenido desde el comienzo, que no ha sido fácil, pero que has podido llegar, digamos, a unas metas muy interesantes. ¿Qué le aconsejas tú a esos jóvenes que te están escuchando? Bueno, yo no sé si esto sirva para un consejo, pero te puedo decir lo que a mí me ha ayudado mucho para de pronto romper muchos paradigmas y es creer mucho en lo que soy, mucha humildad, mucho trabajo y mucha paciencia, ¿no? Porque de repente la vida no es fácil, pero cuando piensas que todo acabó, puede ser que todo acabó, pero cuando sientes que siempre vendrá una nueva oportunidad, aparece. Es como mi forma de entender la vida y lo poco, lo mucho que he podido conseguir en lo que llevo, digamos, estando en el deporte, ha sido a través de eso que te he manifestado. Bueno, muchísimas gracias, Amaranto Perea, de verdad, por tu tiempo, sé que es una persona muy ocupada y de verdad agradecemos este tiempo que le has dedicado a Programa Satélite. Un abrazo y mucha suerte en los próximos partidos, estaremos observando. Gracias, profe. Bueno, un abrazo para todos, Dios los bendiga, chao. A ti también, muchas gracias. Gracias, Amaranto Perea, de verdad,